PIRATERIA RECORDS LIVE Terrorismo, esta canción se llama terrorismo Porque a mi no me interesa lo que pienses tu Llegaron los chatas de lesbierden cru Demete un poco de tiro porque esa es la actitud Y te quito la plata que te toca de su sur No me importa si eres blanco de pelo cuscuz Te hago una herida y te sale buco plus Si me estan buscando yo me voy en metrobús Nadie me reconoce yo le cambio el luz Hay bar misiles en ser batman pero son perra lobo Ya metes este pie bajo la tierra Si me estan buscando me cambio el look Tu me ves que eras azul con un cuaderno jeepbook El idiota me tira pero fallo cuando yo le tiro El se escondio sabe que se la pongo de terror Si no llevo lana y le salgo con la foricol Pus y tirame como tu quieras Yo estoy bien cabiao y yo me mato con cualquiera Si esta vaina y guerra se formo la matallera Te agarro mi huevo y yo penetro tu vereda Tu eres loco que te pasa no me vengas con amenaza Mi cerebro lo rechaza y yo voy hasta tu casa Yo penetro en la terraza y pongo a cantarla aca Por camino mi que eres a lo que pienses tu Llegaron los chatas del izquierdo en cruz Deme tu poco de tiro porque esa es la actitud Y te quito la plata que te toca de su su No me importa si eres blanco de pelo cuscuz Te hago una ayuda y te sale mi copuz Si me estan buscando yo me voy en metrobús Nadie me reconoce yo le cambio el look Yo siempre juego vivo con mi life y con mi wife Si no llevo la nueve le llevo la foricol Si viene el enemigo yo lo mato y quedo sai Recojo los cajillos y evidencia ya no hay Así que voy por ti sal de ahí porque ya se escondió Y a punta de bala lo saco del callejón Un tiro pa' la cara y otro tiro en el pulmón En vez de salir sangre sale humo de pegón style Me viste te agitaste y te dio asma Porque te salí como un fantasma Manuel Mix y Jaco tráiganme los ritmos que tienen en el saco Batman, Sonya, de izquierda en cruz Ahora me llaman el hermético Ah, 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 ah Ay, Dios mío Ah, vamos a hacerle la live Ahí va el misil La palabrita es de No, tú es que yo no digo tazo sino palabrita A mí nunca me gusta Bravo, bravo